La mañana de este jueves varias personas que acudieron a realizar sus compras fueron sorprendidas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes llegaron al Centro Comercial de la Huerta y bloquearon la entrada a las tiendas de autoservicio. Los profesores y normalistas continuaron sus demandas en repudio a la reforma educativa tomando las principales cadenas comerciales de la ciudad de Morelia, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron fuera de la Secretaría de Finanzas. Las movilizaciones de este día por parte de trabajadores de la educación y estudiantes de las normales son acciones para demandar pagos a administraciones pasadas, informó la Secretaria de Educación en el Estado, Silvia Figueroa Zamudio. En el caso del CENTE son algunos rezagos en los pagos que vienen del 2013, 14, 15 y en el caso de la Coordinadora pues es la movilización nacional que tienen. Al mediodía se retiraron los manifestantes dejando libre la circulación en la avenida Ventura Puente y se retiraron de la Plaza Comercial de la Huerta sin ningún acto de violencia y sin el saqueo de mercancías como en años anteriores. Para Coasar TV, César Hernández.